Bueno, bien, en este momento, señores, le presentamos a Carolina Medina, que es el momento para presentar su tema. Vamos a ver. Bien, adelante. Bien, muchísimas gracias, amada, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Bien, esta situación que escuchábamos hace unos minutos y que a modo de entrevista, pues, solo podemos hacer las preguntas pertinentes y que creo que merece, pues, darle la importancia y la profundidad que requiere el tema. Debemos de recordar que hace alrededor de 15 días nosotros recibíamos, si se quiere, básicamente la misma información del señor Eufemio Vargas. Todos conocemos el rol de don Eufemio acá en San Francisco de Macorís y su vinculación al comercio. Donde en esos momentos, hace casi dos semanas, Eufemio nos informaba de la situación que había en San Francisco de Macorís, de que los choferes no quieren venir acá a la ciudad a traer las mercancías. O sea, la cadena de distribución en estos momentos está rota en la ciudad de San Francisco de Macorís. Entonces, escuchamos ahora, en la mañana del día de hoy, a Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes acá, darnos de manera muy puntual cuál es la situación. Y lo grave que desde mi punto entiendo qué es esto. Podría salirse de control, muchachos, amigos televidentes. Entonces, entendemos que las empresas no han actuado responsablemente ante esta situación. Si bien es cierto que es una situación delicada, de que hay un asunto de pandemia que no es exclusivo de San Francisco de Macorís. No solo en San Francisco de Macorís hay COVID. El coronavirus no anda en el aire. Entonces, han debido de tomar las medidas necesarias con su personal. Porque el hecho de que un camión con mercancía llegue acá, si se usan las medidas de rigor, el protocolo a utilizar, no quiere decir que los muchachos se van a contaminar. Porque nosotros estamos en San Francisco y salimos a hacer lo que tenemos que hacer. Las diligencias que son propiamente obligatorias, como establece el protocolo. Y no estamos contagiados por el hecho de salir, que vamos a salir del frente de nuestra casa. Entonces, la imagen que se vendió y lo que sucedió en San Francisco de Macorís afectó muchísimo. Como bien dice Alexander, hay situaciones más graves en otras ciudades con el tema del contagio y la propagación del virus. O sea, no es que San Francisco es el coronavirus, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta imagen creo que debe de alguna manera irse cambiando. O sea, en San Francisco de Macorís la gente no anda cayéndose en las calles. San Francisco de Macorís no es el coronavirus. Y ahí vemos el efecto negativo que nosotros sabemos que tiene nuestra ciudad ante otras ciudades con el asunto de este contagio gravísimo que teníamos en principio y que de alguna forma ha ido disminuyendo. Entonces, dicho esto, planteada la situación que tenemos con el COVID en la provincia. O sea, hay una situación de demanda y de suplir alimentos a un pueblo, a una ciudad. No es permitible que las cadenas que suministran, que producen alimentos, se nieguen a traer estos productos a San Francisco de Macorís. Esto podría traer una situación de inestabilidad a nivel de consumo. Señoras, la gente se puede alocar y pensar que no va a haber comida en nuestro pueblo y salir a llevarse lo poco que queda, como vimos en principio que estaban acelerados, comprándose y llevándose todos los papeles de baños de los supermercados. O sea, esto puede salirse de control en un momento determinado. Si se continúa teniendo la información de que no se quiere suplir a San Francisco de Macorís con los alimentos de la canasta básica y que nuestros comerciantes tengan que salir fuera de la ciudad a buscar con limitaciones, con limitaciones de horario, de personal, de vehículos para ir a otros pueblos a buscar productos para traerlos a nuestra ciudad. Teniendo en cuenta también que esto eleva el costo del producto al consumidor final, el producto a quienes vamos y lo compramos al supermercado. Ferra, el fútbol, ¿quieres decir algo? Me parece. Está inmútil. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos ante esto es poner sobre la mesa el rol de las autoridades. Alexandra decía, bueno, nosotros hemos hablado con Pro Consumidor al respecto y solicitando a este señor, me parece que a Montaz, a Montaz, donde decía, están inmútil sus teléfonos, muchachos. O sea, a Montalvo, Montalvo. A Montalvo, donde le planteaba la situación, aún no han tenido respuesta. Si no hay una respuesta del comercio a nivel nacional de estos productores, de quienes se superen los supermercados, el gobierno debe de intervenir. Porque no se puede dejar a una ciudad sin sus alimentos, que los supermercados y los almacenes y los colmados no tengan la mercancía para poder venderle a los clientes. Ha sido una irresponsabilidad de las empresas el hecho de que esto esté pasando en este momento. Otra de las cosas que nosotros debemos de tener acá en cuenta es el elevado precio y cómo impacta esto al bolsillo de cada uno de nosotros. Las cosas están más caras en los supermercados. No hay una etiqueta de precio. Se la han quitado a todos. Usted compra con cinco o seis mil pesos, tres funditas, porque los precios están disparados. Ahí se supone que debería de intervenir Pro Consumidor también. Lo hemos escuchado, al menos en San Francisco de Macorís, una sola intervención de centros, farmacias y personas que aprovechan estos momentos, que tienen en almacén esas mercancías y que no ha incidido la situación del momento en que los precios se eleven. Hay que ser muy cuidadosos con esto, con las empresas que aprovechan situaciones determinadas para elevar sus precios y beneficiarse a costa del pueblo de manera abusiva. Otra de las cosas que nosotros debemos de plantear acá es la capacidad de almacenamiento en estos momentos, en los supermercados, almacenes y colmados. Dice Alexander que un 10% es alrededor de la capacidad de almacenamiento de los supermercados. O sea, esto te dice, como yo le preguntaba, de no resolverse la situación y tener respuesta del comercio, y que el gobierno intervenga de no obtemperar y llegar a acuerdos donde pueda llegar de una manera más factible para ambas partes y distribuidores quienes reciben los supermercados y almacenes acá. O sea, de no llegar a un acuerdo, esto puede llevar a un asunto de escasez muy delicado en nuestra ciudad. Otra de las cosas que debemos decir y resaltar acá, eso es muy cierto lo que dice Alexander. O sea, los supermercados no tienen todo lo que tú andas buscando en una lista normal de compras. Hay desabastecimiento, hay productos que no están. La cantidad de demanda que hay en estos momentos por los ciudadanos, en lo que tiene que ver con la compra y consumo, no da con la capacidad de producción de las empresas distribuidoras y productoras de productos de la canasta básica. Estamos hablando de un horario restringido donde la producción ha disminuido de manera importante. Estamos hablando de que la gente está consumiendo muchísimo más porque está en sus hogares. Estamos hablando de que es un asunto de pánico, como vimos, que la gente pensaba que podía pasar lo que posiblemente se dé en unos días de no resolverse esta situación. Nosotros esperamos que ya para hoy es lunes, que para mediados de esta semana podamos escuchar respuestas satisfactorias en relación a esta situación tan delicada. La gente puede estar en su casa, puede hacer cuarentena, pero sin comida, como lo hemos venido planteando. Ya sea que usted pueda comprarla o que no pueda, usted se sale de control. O sea, nadie está en una casa sin comida, independientemente del nivel social y de las condiciones económicas. Entonces, ante todo esto, esperar que tanto el comercio, las empresas productoras, el gobierno, de alguna forma puedan mediar y resolver esta situación de escasez que estamos viviendo y que podría, pues, de alguna manera agravar en los próximos días. El consumo es elevadísimo en estos momentos en los supermercados. Las grandes filas, increíble. Entonces, vamos a estar bien pendientes con esta situación. Quería puntualizar estos aspectos que me preocupan muchísimo escuchar desde hace ya varios días, semanas. Nosotros mirando, mirando de manera tranquila porque todavía la situación está, vamos a decir, en control, pero estamos tranquilos mirando lo que está pasando y esto podría, de alguna forma, salirse. Dicho esto, en unos minutitos que me queden, pues, quiero citar nuevamente esta situación que pasó en el día de ayer. ¿Se nos terminó el tiempo? No, no, no. Creo que todavía te queda algo. Ah, bien. Entonces, ¿tú quieres decir algo, Amado? No, no, termina, termina, termina. Desarrollo, explico. Ok. En relación a lo del día acontecido en la noche, en el día de ayer, decía yo, conversaba con alguien, o sea, eso que sucedió es un acto criminal. Es un atentado contra la salud pública de una nación. Es un atentado contra cada uno de los ciudadanos que de manera responsable estamos en nuestros hogares, cumpliendo con el aislamiento social. No estamos saliendo a trabajar. No estamos produciendo. Tenemos miles y miles de profesionales, médicos, enfermeras, policías, bomberos, un gasto enorme, terrible, un estado de excepción donde el gobierno puede hacer lo que quiera hacer, en sencillas palabras. Es un estado de emergencia. Para tomar esas medidas que van de la mano para contrarrestar la situación que tenemos con el COVID. Entonces, ver iniciativas de esta índole que cuentan, o que contó, con el apoyo de las autoridades de Puerto Plata, porque de manera irresponsable hoy todos se desligan. Y fue el alcalde, que ahí andan fotos donde él se ve en el grupo del tumulto de gente. Ahí estaba el 9-11. Ahí estaba la Policía Nacional. O sea, las autoridades puertoplatenses estaban con el peregrino. En esa caravana o caminata alocada de un grupo de gentes creyendo que un supuesto señor llamado el peregrino avisaba que hoy terminaba el coronavirus. Entonces, nosotros vamos a sintonizar al ministro de salud a las 10 de la mañana para que él informe que sí, que el coronavirus se terminó en República Dominicana porque el peregrino lo dice. O sea, ¿a dónde puede caber este tipo de cosas? Pero no es nada que pueda caber en la cabeza de un ser humano. Pero que quepa en todas las autoridades de un pueblo sin la intervención de las mismas. O sea, no es posible que en momentos tan delicados de salud, de contagio, de propagación, esto vuelva a pasar ni de forma mínima. Creo que este es el momento que desde el gobierno debería de decir, ok, ahora que nosotros vamos a restringir las medidas, vamos a tomar acciones drásticas. Y nos parece tan increíble ver que el gobierno felicita, lo vemos en las publicaciones y videos oficiales que hacen, felicitando al pueblo por el cumplimiento de las normas y el distanciamiento social. Cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario. Nosotros anduvimos ayer por diferentes barrios de San Francisco de Mascorís haciendo un trabajo. Y la gente en los barrios, señores, está como que el coronavirus no existe. Los vecinos están sentados en los frentes bebiendo cervezas, los niños en las calles, el mercado que da vergüenza. San Francisco de Mascorís no le queda muy lejos a nivel de autoridad a Puerto Plata. No le queda muy lejos. Como está ese mercado, los productos en las calles, es un tumulto de un grupo de gente. Señores, eso da vergüenza. O sea, nosotros no estamos cumpliendo con ningún aislamiento social. La cuarentena es para unos cuantos. Para unos cuantos de, no voy a decir la palabra, que estamos sacrificándonos mientras la otra parte de la población sigue como si nada, que es la mayoría. y el gobierno que dice que sí, que se está cumpliendo con el aislamiento. ¿Qué va a pasar con el mercado municipal? Que ahora está en el parque Olegario Tenares. Y desde acá le hacemos el llamado al alcalde a entrantes, al señor Siquio NG de Las Rosas. Don Siquio, usted inmediatamente se inició las labores de limpieza, desinfección en el fin de semana. Así nosotros le pedimos que resuelva algo en el mercado municipal que ahora está en la Olegario Tenares. Es en el piso que está la mercancía. En la calle, en la calle ahí bajando, pero en las aceras. Pero por Dios, creo que que estamos cambiando. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Carolina Medina. Bueno, la mercancía en el mercado todo el tiempo han estado en el suelo. Eso no es raro. Lo difícil es que esté en este tiempo cuando se sabe que el virus podría andar, ¿verdad?, en el suelo producto de que aquel que estornuda, la gente que habla, si lo tiene, pues, sepa el piso que va. Pero bueno, todo el tiempo lo ha estado. ¿Qué debiera de hacer el ayuntamiento retomar el tema del mercado? Ver si hay la posibilidad de establecer un horario, un horario corto, pero también puede ser que se establezca un método en lo cual un tipo de comerciante vaya un día y otro tipo de comerciante vaya otro día, eso va a reducir la cantidad de gente, porque, por ejemplo, vamos a ver frutas y verduras los lunes. Para poner un ejemplo, víveres los los martes, víveres y otros rubros, ¿no? Carnes los miércoles y así sucesivamente es muy probable que la gente pueda abastecerse de lo que necesita, pero sin la necesidad de que haya un cúmulo de personas, porque, en definitiva, nosotros tenemos obligatoriamente que ver la situación de esta pandemia como algo con lo que hay que aprender a convivir y el gobierno acaba de abrir de manera, digamos, un tanto mínimo el servicio a partir de este día las empresas, las instituciones, perdón, las instituciones públicas centralizadas y o descentralizadas del Estado podrán comenzar a dar servicio con una restricción de personal, una restricción de funcionarios, etcétera, con la finalidad de que el Estado siga desarrollando la labor que desarrolla. Y definitivamente no es fácil que un país se cierre por dos meses, tres meses, es difícil, sobre todo, mire lo que está pasando en términos económicos, mire lo que está pasando en términos de servicio, la gente llega a un momento en que se va a desesperar y va a salir todo el mundo a la calle y entonces, sin control, entonces va a ser quizá más difícil, va a ser peor. Yo lo que pienso es que lo del mercado, así como lo de otras actividades, se puede hacer control de manera paulatina, poco a poco y con control. Si controlamos eso, yo pienso que no hay mayores complicaciones. Siempre va a haber la posibilidad con, de una u otra forma, siempre va a haber la posibilidad de un contagio porque el virus es altamente contagioso, pero se puede controlar. Por lo tanto, yo pienso que debemos de ver la vida con COVID-19.